Otro año más solo Todos mis amigos con sus parejas Ojalá este año venga mi amorcito Wow, parece que viene mi amorcito a la Magali Ay, mejor voy a descansar un poco, aquí un ratito Cada año nomás vengo Allá está mi amorcito Me veo medio acabado, creo Como estoy mal de la vista Pero allá estoy Mejor me voy nomás antes que Antes que venga la pasposa y me gane Mi amor, como tengo franquero Mi vida Mi amor, a los tiempos que has venido a estos carnavales Quería pedirte que te cases conmigo Mi amor, te sientes bien Mi amor, yo vengo a cantar, a bailar Y me pido matrimonio A ver, vamos a hacer un carnaval A ver, toca, toca El charango, el charango Eso sí Yo voy con mi garrucha Ahí sí estamos Tradición y cultura A cantar y a bailar Esto es Ecuador Con así, ya muy escaladito Tu chungapa, taquingamba Y es de rita carnavalera Magalí Carnavaleros y carnavaleras Bailando y bailando Vamos a disfrutar A risa, doba, yo me sacaré Y un edo Myühren Y el carnavaleras Y un estítico Y un chungapacá Compa la actitud Que ya querés Actually Lumpagera Y un tes Es tuya escapi, ya me escami Ya muy bailas y un abrito Sabari nata, manata, sabari sa Tu chuna, machana, cani, carnaval Que tu mantagua y esmata, tu pangami Y a tu polvito llorando, maricani Rikui, rikui Que no mantas, ya moriris pa'ca Manzanayas, crido, topos, capureco Ya que con nata, con gari, con padrita Nyambari, payayas, cangi, con madrita Ay, camatata, huacal, papurita Jatari, jacutu, susu, carnaval Carnaval, carnaval Que viva el carnaval Guambrita de mil amores Que no sufre por nadie Menos por tu amor Que hay carnaval, pisi Me chanacani, takinacani Cuiaita, cuia, shambi, huambrito Nyuka, shunguitu, taku, shambi Pero mana, sabari, sachu Que viva la soltería Carnavalerita, chuya, vida, huambrita Tivo solterita, cantando y bailando Amores no faltan, uno cada día No sufro por nadie, disfruto mi vida Cuando yo me muera Aguanta de mi vida Búscate otra moza Para tu consuelo Yo fui la primera Dueña de tu vida Ya después cualquiera Ya estás acabado Después de mi Cualquiera Ya estás acabado Ya no me sirve El zapato cuando está viejo Hay que cambiarlo pues Si o no Angelito y Uquilema Los taquilleros de toda la vida Estilo único Carnaval con clases Curioso Producción es La marca patente del éxito Guambra de mi vida Tómate un traguito Brinde una chichita A las solteritas Diz que andas llorando Por enamorado Vespo traicionero Solo te han dejado Ay mi guitarrita Ay mi tamborcito Ya hemos disfrutado Ya estoy bien chumada Mi río Bandeñito Mi guarandeñito Vámonos juntitos Hasta el otro año Oye guambrito Ya deja de ser agarrado Aunque por carnaval Brindame un traguito Brindame un traguito Ya se va mi carnaval Tu flaquita del amor Magali Brindame un traguito Brindame un traguito Brindame un traguito Un traguito Brindame un traguito Brindame un traguito Ya tenemos que conseguir Brindame un traguito